El viaje de fin de curso de los alumnos de cuarto de ESO del IES de Ailla de Arousa ha repartido alegría y sobre todo millones de euros por todo el municipio. Las familias y estudiantes del instituto decidieron organizar una venta de lotería para recaudar fondos para un viaje escolar. Lo que ninguno se esperaba era que la combinación seleccionada, el número 91.179, dejase casi 16 millones de euros en esta localidad. Este trabajo permitió distribuir los billetes por todo el pueblo, entre amigos, familiares y vecinos que quisieron colaborar con los jóvenes en su viaje de fin de curso. Somos moitísimos, 40 rapaces, todos venderon un talonario por lo menos, un talonario de 50 por lo menos, ahí siente que vende incluso más. Y nada, pues lo que menos esperábamos era que tocara. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Gran cantidad de vecinos se acercaron a lo largo de la mañana para festejar la buena noticia ante la administración de loterías. Sobre todo, valoran que este pellizco vendrá muy bien en el contexto actual. Sí, sí, entre Nadal, entre excursión, entre as cousas como van, en o mar, aquí, que somos mariñeros, a mayoría que luchamos, ¿no? Y tal, pues entonces, pues, a toda la xente lleveu muy bien. 4.000, 8.000, lo que fora, 12.000, lo que fora, pues, bienvenido sea. Estamos así. Uno de los protagonistas del día ha sido Manuel Núñez, responsable del establecimiento de lotería. Núñez expresó su felicidad por repartir tanta alegría entre sus conocidos y amigos. Ese número está súper repartido aquí, estamos muy felices de, bueno, repartir así entre la xente, entre los vecinos del pueblo, los clientes, los amigos. La verdad es que es una gran satisfacción. Ahora a los jóvenes solo les resta elegir el destino de su viaje. Entre las propuestas, sopesan Barcelona, Tenerife o Mallorca.